Abrazame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y en más y en más A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y en más y en más A través de la gran oscuridad Y en más y en más A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Mil caminos, melodías que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Eres buena por la pared Creando una canción No quiero perder el ritmo Y en más y en más A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y en más y en más A través de la gran oscuridad Y en más y en más A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y en más y en más Y en más y en más A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y en más y en más y en más A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos ¡Suscríbete al canal! 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 La, 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 oh Get me out of broken hearts and starting fights Turning truth to lies Gotta get up, stop wasting time Yeah, I wanna run off and fly And I'll tell myself it's fine to be alone Just to find somewhere that finally feels like home I hate all this overthinking The more I swim, the more I'm sinking Take me to a world of silver But no more heartbreaks, tears, painkillers Take me somewhere unfamiliar Bring me back to where we started out Get me out of now To where we started out Get me out of now To where we started out Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!